¡Hola a todos! Espero que estéis súper bien. Hoy os traigo un vídeo de ideas de regalos navideños. Todos los años hago este tipo de vídeos. La verdad es que a mí me encanta, me encanta hacerlo, me encanta verlo. Pero sí que es verdad que, bueno, muchas veces ideas nuevas, pues la verdad que no se me ocurren tantas porque normalmente cuando voy a regalar tiro de las ideas que os voy contando. Entonces, bueno, es un poquito complicadillo. Además, no quería hacer un vídeo de regalos concretos en plan de compra esto, compra lo otro. Quería así como un poco ideas para que pudierais vosotros adaptarlo a vuestros gustos, bueno, a los gustos de la persona a la que le tenéis que regalar. Y bueno, pues eso, que quería que cogierais un poco el concepto. Por eso he hecho unas cuantas cajitas que esto ya lo hice en otros vídeos de años anteriores. Que por cierto, os voy a dejar en la cajita de información vídeos de años anteriores porque, aunque sean antiguos, también podéis pillar ideas de allí. Y por cierto, todos los productos que saque en este vídeo os los voy a dejar también en la cajita de información por si os interesa concretamente ese producto que yo os enseño. Y nada más, no me enrollo más, así que vamos a empezar ya con el vídeo. Que nos sorprendan con algún dulce es algo que a muchos nos encanta y por eso los bombones siempre son una buena opción. Pero como buen amante de las fresas con chocolate, esta idea me parece genial. He pinchado las fresas en unos palillos de madera, las he decorado con chocolate, que ya habéis visto que es súper sencillo, y las he dejado secar pinchadas en un corcho. Luego he recortado un trozo de corcho a la medida de la lata que voy a utilizar para el regalo, de tal forma que el corcho quepa perfectamente en su interior. El corcho queda al fondo de la lata y ahí he ido pinchando todos los palillos de madera con las fresas, a mi gusto, para que quedase bonito. Y luego he añadido una botellita de cava que va genial con las fresas. Por último he decorado con hojas de eucalipto que creo que ha quedado muy muy bonito y también he añadido un cordel con la etiqueta del regalo. ¿Qué os parece? Esto fue un regalo que recibí hace unas semanas y me pareció una idea estupenda para regalar en Navidad. Se trata de un desayuno a domicilio y os puedo decir que estaba buenísimo, lo disfruté muchísimo, pero la sorpresa al abrir la puerta y que alguien me dejara esta cesta, de verdad que fue lo mejor. En la descripción del vídeo os dejaré la información sobre las chicas que se dedica a ello en mi ciudad. Y por supuesto también podéis intentar hacerlo vosotros mismos. ¡Suscríbete! Otra idea que me resulta muy especial es regalar un álbum de fotos Podéis comprar un álbum que os guste e ir pegando vosotros mismos las fotografías O podéis comprar un álbum como este en el que te imprimen directamente las fotos en cada página Y la verdad es que queda muy muy bonito En la descripción del vídeo os dejaré la información sobre mi álbum ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Montar cajitas de regalo temáticas es algo que me encanta hacer Porque siempre que he regalado algo así ha sorprendido y ha gustado muchísimo Es una forma de añadir valor a tu regalo Sobre todo porque la persona a la que destinas tu regalo Sabrá que te has esforzado muchísimo en reunir todas esas cosas que lleva la caja Yo he hecho algunas con distintas temáticas que me gustan Con distintas cajas y cosas que tenía en casa Para que podáis captar la idea Y en la cajita de descripción os dejaré toda la información sobre los artículos que enseño ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Si la persona a la que vais a regalar es fan de Harry Potter Os aseguro que lo vais a tener muy sencillo Porque hoy día hay muchísimas tiendas que traen productos de Harry Potter Y vais a poder tener muchísimas opciones de muchos precios De muchos tipos de productos De pijamas, mantas, libros, libretas, figuras, tazas Bueno, hay muchísima variedad Y vais a poder hacer un regalo muy muy completo ¡Y vea! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También podéis preparar una cajita con productos que sepáis que van a gustar al destinatario y listo. Aunque a mí me gusta que el regalo se vea bien y por eso siempre intento que los productos queden bonitos juntos. Casi todas las firmas de cosméticos sacan packs o cofres navideños en estas fechas. Y si no te quieres complicar demasiado, es tan fácil como escoger uno que tenga un contenido y un precio acorde a lo que vas buscando. También puedes comprar productos de alguna marca que te guste y crear tu propio cofre personalizado. Y hasta que haya llegado el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que os haya entretenido. Si es así me podéis dejar vuestra manita arriba. No os olvidéis de suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Y por aquí os dejo mi perfil de Instagram porque estoy durante toda la semana subiendo nuevo contenido, subiendo stories. Y sobre todo ahora estoy haciendo muchas cositas navideñas. Así que si os apetece, por ahí os espero. Y nos vemos en el siguiente vídeo el próximo domingo. ¡Suscríbete al canal!